Buenas gente, estamos en Subnautica Veloz 0, capítulo final si no me equivoco y como podéis comprobar me he venido aquí a una zona que es para encontrar las últimas partes de arquitecto que nos falta lo que pasa que el artefacto de arquitectos ese que me marca ahí ni puta idea porque sale ahí, pero está aquí a ver, me he venido yo ya por mi cuenta y tal porque digo, coño, no voy a estar haciendo cortes todo el rato para mirar la ruta y eso pero vamos, estamos al lado con esto construiremos las tres partes de arquitecto y creo que acaba el juego no sé si será muy cortito, muy largo porque realmente no nos queda hacer mucho será un cubo de iones algo para examinar por aquí el tejido tiene que estar aquí a no ser que esto sea random para cada persona que podría pasar pero no, es esto componente de arquitecto aquí tenemos el tejido no me jodas que necesito más partes no me jodas que necesito más partes tiene pezúñas un cuerpo, sí pues tenemos que ir a base a hacer el cuerpo a ver, ahora tenemos ya los tres componentes del cuerpo habría que hacerlos y entregarlos cerca de donde estaba el prawn si no me equivoco tenemos los tres esto es pústula de raíz saco de gel, fibra sintética, pústula de raíz pústula de raíz, ¿eso qué es? a ver si no sale por aquí esto de la pústula pues yo eso no me suena haberlo visto pústula de raíz, ¿de qué raíz? no, parece que no lo tenemos dame un segundito ¿qué es eso? pero realmente no sé dónde se coge así que habrá que buscarlo vale, opción o palmamos aquí o volvemos intentaremos volver para dejar esto lo más cerca posible encima de noche, tío siempre de noche, o mal tiempo vale, tenemos que ir hacia no, no me has tocado, ¿eh? que te jodan, bicho todo lo que, aunque muramos si lo podemos dejar lo más cerca posible, mejor yo creo que los gusanos estos son los bichos que más acojonan a mí por lo menos, ¿eh? ¿por dónde? por aquí, ¿no? saldrán más gusanos, ¿eh? no sé si esta ruta va bien nada, vamos a palmar vamos a palmar, tardamos menos a ver, aquí nos baja la hipotermia, ¿no? vale pues que siga bajando, venga a pegar lo que pasa es que aquí baja lento, tío espérate a ver si lo que pasa es que aquí en una cueva no nos va a bajar la moto se queda lejos pero como no la vamos a usar más nos da un poquito igual, ¿no? también me podría tirar y pegarme una hostia ¿esto qué es? botiquín fibra botiquín a ver, aquí estoy recuperando calor corporal, ¿eh? y eso no mola a ver si me come un gusano o algo gusanos comedme gusanos ¿dónde coño estáis? hay, hay cómeme, cómeme que me comas, coño ¿dónde coño está? a que me voy a pata y llego a pata y estos bichos no me comen nada, que no me quieren comer son torpes y yo no hago más que recuperar el calor corporal ¿me coméis o qué? pues nada me quedo aquí dando paseos, ¿eh? hasta que esto baje porque es que pegarme hostias como tal no va a ser efectivo yo creo, ¿eh? voy para allá coño estaba aquí hace un momento comedme, coño no pido más creo que en cuanto oiga el ruido tengo que quedarme quieto ¿me coméis? ellos seguían por el ruido si salto haré más ruido ahí vienen pues me voy a por ese, ¿eh? que ese sí que me ataca y me come hola tú, tú, no huyas, no huyas mira, ese me ha pegado un bocado le ha costado, pero un bocado me ha dado a ver, la hipotermia está ya casi entre estos dos que me coman comerme tú, ¿eh? aquí, venga fiesta que sí, que sí ataca, ataca atacar, entre los dos venga uno por un lado otro por el otro espérate, ¿que se están pegando entre ellos o qué? ah, no vale les ha costado, ¿eh? así, aparecemos directamente allí parte de tu inventario bueno, no he perdido mucho ¿me llama de nuevo o qué? sí, tenemos los componentes vámonos a base y me marcaba allí, ¿sabes? como para encontrarlo era cerca de donde el agujero pero hay que buscar las pústulas estas pues nada gente, no os queda esto nada más buscar para hacer los componentes hacer el cuerpo y ir a entregarlos me he cargado un pez que me perdone que es por donde el prawn más bien, ¿eh? no donde el agujero porque el agujero bueno, podemos ir por cualquier zona así es cuestión de ir bajando ¿no? pero las pústulas esas están como en unas especies de árboles y realmente no sé dónde puede ser así que estaría bien ir viéndolas por el camino espérate porque esto está haciendo unos ruidos ahora ahí veo la base ya iremos sin sin los almacenamientos, ¿eh? yo creo para ir más fluidos lo que pasa es que el módulo de almacenamiento del fabricador sí que puedo hacer falta el fabricador sí que me vendría bien por si me encuentro lo otro a ver, vamos a ver qué nos piden para hacerlo zona de taquillas es esta de abajo, si no me equivoco correcto a ver, ¿qué pedís? era en... mejoras tal vez ¿dónde se hacía esto? ¿dónde coño se hace? ¿será con el fabricador? no creo, ¿no? ¿dónde se hace esto? a ver, marca receta será el fabricador es que no lo sé no, el fabricador no es lo mismo tengo que llevar allí las piezas y fabricarlo allí en electrónicas no lo veo aquí tampoco equipamiento herramientas desplegables no, como no es en la estación de modificación tampoco ¿dónde coño es? pues si no me equivoco hay que construirlo allí así que no se hace aquí habrá que llevarse los materiales que vamos a ver cuáles serán cubos de iones dos plantas de cinta y tres cianita vale vamos a pillar cianita uno, dos, tres y dos plantas de estas que creo que de eso no tengo no, de eso no tengo eso habrá que buscarlo por aquí esto lo buscamos calla, pesado a ver si lo encontramos suele estar en cuevas eso es más cerca de esta base había no sé si habrán respawneado o no respawnea calma bicho calma a ver dónde hay tan profundo no me suena no, tan profundo no suelen estar lo mismo tengo por la base pero es que no creo eso ya sería demasiado bajo vale, por aquí tiene que estar en sistemas de cuevas casi tal ahí creo que he visto una no, es esto no, eso es un huevo por aquí seguro que hay alguna necesitamos dos pues esperaba encontrar por aquí pero parece que no estará más profundo es que no no me suena a mí esto más profundo no, no ni de coña ni de coña pues voy a bajar y voy a perder el tiempo ahí abajo y lo mismo me ahogo también me equivoco y voy bajando vale, a ver si encontramos la zona donde estáis plantitas otro huevo al final me voy a base a mirar si tengo un base o sea he estado lleno de huevos pero las plantas estas con lo fáciles que son de ver no las veo a lo mejor es que estoy demasiado profundo si creo que estoy demasiado profundo tiene que ser más hacia arriba suelen estar en cuevas hombre en base alguna tenía eso seguro quita tiburón donde está la base vaya vamos a volver a base vente conmigo a ver lo saco que contigo voy a beber ahora que te pasa tiburón estas bien vale aquí tenemos zonas de alga y debajo estaban las pústulas esas así que aprovechamos y miramos a ver si las podemos pillar aquí tiene que haber un sistema de cuevas por debajo de las algas esto es para el tema de las pústulas esas que es más bien donde son como unos árboles aquí estos árboles y tienen que tener unas pústulas aquí están las pústulas pústula de raíz pústula de raíz voy a darme cuatro creo que me pedían dos nada más vale y aquí también podríamos encontrar de lo otro que el otro si lo tenemos en base lo mismo ya está todo hecho que es la mierda esa para crear las baterías bueno hemos pillado las pústulas vale base ¿dónde está la base? ¿está arriba o qué? no la veo no está aquí ah no eso es el puente puente centro de robótica base para allá pues si tenemos las plantas estas en casa es cuestión de ir para allá y hacer el el cuerpo del tío este y creo que será el final del juego vente conmigo ahora lo saco miraré un poco así por encima por si veo tenemos hambre es que yo bueno era cerca de la cápsula no de la base que había a ver aquí aquí están coño vale perfecto con eso me vale sabía yo que había cerca de la base que es que las había visto a ver que nos falta bueno primero va a haber que comer y beber que no sepa que cojo agua porque tengo depuradoras pero bueno tardo menos así a ver si nos vamos ya de este planeta y comemos comida en condiciones que tengo una gana de comerme un filete agua 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 comida comida uno más de comida nos vendría bien pero bueno así vale a ver órganos cubo de iones dos plantas de cinta y tres cianita tres cianita cubo y dos plantas vale tres diamantes un poliantilina y un plastiacero poliantilina uno un plastiacero que tenemos sí y tres diamantes que están uno dos tres vale y nos falta este dos raíz de pústulas dos sacos de gel y una fibra sintética tenemos sacos de gel aquí plantado fuera ¿cuánto has dicho? dos o tres dos ¿no? dos y unas fibras sintéticas uno y dos vale fibras sintéticas ¿cómo se hacía esto? trozo de planta espiral mierda no tenemos y un rubí hostia estaría bien tener un trozo planta de ese mira teníamos aquí dos de esto dime que tengo un trozo planta espiral de ese pasa que no no toda mierda creo que estaba en ese y en estos en estos también hay mierda ¿qué es esto? póster nada trozo planta espiral es que a mí me suena que tenía venga dime que tengo uno que solo necesito uno y es que no me acuerdo donde se cogía eso bueno eso podríamos cogerlo tal vez por el camino no no por el camino no porque tenemos que hacer las fibras y fibras sintéticas no tenemos alguna por ahí una solo fibras sintéticas por favor que no me apetece tener que ir a buscar eso valla de fibra vale no lo tenemos es que si pudiéramos desarmar algo que ya tuviéramos para que nos de los componentes pero para que se usa la malla de fibra esta a ver la fibra sintética si pudiera desarmar alguna cosa para el mk2 lo hemos usado pero claro eso no puedo desarmarlo porque tendría que ir a por el prawn y todo y sería mucho jaleo a ver donde está recursos tiene que ser no lo veo aquí aquí en recursos no me sale aquí si bueno me dice como se usa no tendría que verlo aquí en las notas ¿no? investigación supervivencia datos geológicos no recursos aunque no es geológico esto pero bueno a ver ¿dónde podemos pillar eso tío? creo que eran unas plantas que estaban debajo de unas cuevas o algo así trozo de planta espiral voy a ver dónde era eso sé dónde había una ahora que me acuerdo era donde la medusa esta gigante que me metí dentro de ella leviatán medusa ahí tiene que ser ¿dónde está? está muy lejos base se atraco puente plataforma agujero la baliza que acabo de marcar a ver ponla en verde no en verde no en roja no veo la baliza que acabo de marcar ¿eh? me está timando esto ¿o qué? ¿por qué no aparece la baliza? allí está vale pues vamos a coger el trozo de espiral de aquí a 800 metros y ya con eso tendríamos todos los componentes sería cuestión de ir a buscar la base la instalación más bien de que hemos estado antes o sea no creo que sea muy difícil de encontrar realmente y ya estaría así que vamos para allá a ver si podemos hacerlo rapidillo supongo que la la medusa esa no se habrá movido de sitio pues lo mismo voy y no hay nada ¿eh? si se ha movido teníamos que meternos por ella y estaba dentro de ella la planta es una planta pequeñita realmente a ver aparecen más sitios creo pero bueno la forma que yo me conozco es esta mira aquí está no ah no eso no es pensé que había que ir a la planta esta tiene que haber una medusa gigante por aquí pero es que claro si se ha movido bueno aunque se haya movido debería estar mira aquí está la veis ahí ¿no? aquí la tenemos y ahí dentro tenemos la planta tenemos que volver a base bueno si tenemos que volver a base es verdad tenemos que hacer las fibras sintéticas total la base nos pilla de camino entra entra ahí está y la planta esta es mira que pequeñita vale ya hemos pillado ah bueno si si hay que hacer la malla ¿no? vale vale digo no es que lo mismo allí hay un fabricador y puedo hacerlo allí pero no aquí dentro de un leviota han metido por suerte este es pacífico creo o defensivo no sé si es pacífico o defensivo bueno muy defensivo no ha aparecido la verdad vale necesitábamos uno nada más ¿no? y rubí vale vamos a la base y ya tendríamos todos los componentes para hacerlo en las instalaciones que a las instalaciones fui hace un par de capítulos pero no dejé baliza puede que el capítulo se haga largo o no lo sé o se haga corto de todas formas sea muy largo o sea muy corto va a ser el último si veo que se hace excesivamente largo pues hago una separación lo divido en dos partes y ya está pero vamos no creo es que no sé cuánto tiempo llevo como he hecho cortes y tal llevo 5 minutos 24 segundos 25 desde el último corte todo dependerá de lo que tardemos en encontrar las instalaciones y vamos a ir en el satrack lo que no sé si llevarme el módulo del fabricador supongo que no que lo dejaré eso sí antes de irnos vamos a procurar comer un poquito comemos en el invernadero así de paso comer y beber ¿no? de una vale que nos hacía falta un rubí vale vamos a confirmar que tengamos todos los ingredientes a ver yo diría que están todos pero por si acaso no tener que darnos otro paseo luego a ver cubo de iones planta de cinta 2 tianita 3 tenemos tenemos y tenemos todo vale y no hay ningún material que se repita vale pues tenemos todo vamos a comer y nos vamos ¿dónde coño estaba? creo que era por el otro ¿no? estos son los acuarios que tampoco le he dado mucho trabajo a esta zona vale es allí en esa de enfrente esta es zona de reactores vale ¿qué podemos comer? ¿qué coño hay aquí? nada voy a comer de esto es lo más cómodo ¿cuánto me da esto? me da 15 de comida pero no me sube el agua ¿el melomármol me lo sube? me sube a comida y agua esto es mejor ah no me deja comer ya más qué hijos de puta o sea esto yo me acuerdo en el primer subnáutica ahora sí me ha dejado en el primer subnáutica tú no tenías hambre ni nada y comías lo que te salía de los cojones aquí parece que si estás lleno no te deja o se me ha bugueado vale vale tenemos los componentes tenemos todo de hecho llevo alguna botella de agua encima y comida pero bueno nos vamos a yo creo que al pram ¿eh? al pram o al agujero tan cerca está por aquí en medio por ahí en medio está yo creo que a lo mejor voy mejor al agujero y luego sin pillar el agujero intento bajar aunque lo mismo la única bajada está por donde el pram ¿eh? sí creo que habría que ir al pram primero vamos vamos donde el pram y una vez lleguemos al pram intentamos llegar a la zona del agujero y a ver en qué acaba todo esto se nota más rápido más fluido cuando va sin compartimentos pero tampoco es una diferencia muy grande o sea es ligeramente más fluido nada más vale 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 antes de seguir bajando deberíamos reparar esto que esto no sé yo si va a tener tanta resistencia como el pram ¿eh? contra el leviatán que sí que sí que el chatrock lo mismo no aguanta una embestida puto bicho para abajo el agujero está por aquí es en una zona de cristales bastante reconocible y cuidado aquí porque hay un leviatán tenemos que seguir bajando por donde se pueda una vez lleguemos al bioma ya será más fácil mira ahí ya empezamos a ver cristales aquí por lo menos puedo poner la luz que en el pram no me dejaba no sé por qué en cuanto vea la putada es que no tenemos sonar tampoco ¿no? por eso a mí me gustaba más el Seamot aparte creo que era más rápido a ver tenemos que encontrar bajadas este es el leviatán aquí vamos bajando un poco todo lo que sea descender bienvenidos allá a ver por aquí te has puesto en medio pez culpa tuya el otro estará todo ilusionado ¿no? es que voy a tener cuerpo eso será si llego por aquí parece que no hay bajadas o por aquí tal vez a ver bajando por la zona del agujero no era por eso me he alejado pero tiene que haber una forma de bajar un camino este es el agujero claro si tenemos aquí la baliza este es el agujero por aquí no es es más por el prawn ¿dónde está el prawn? para allá o sea vamos a ir para allá a ver es a esta profundidad y más profundidad pero espérate por aquí lo mismo podemos bajar se veían distintos los cristales una vez bajabas podría ser por aquí tal vez eres muy pesado bicho me equivoco de botón le doy tarde vale bueno ha aguantado y este es el agujero otra vez o hay varios agujeros no lo sé podríamos probar a bajar por aquí pero es que ¿dónde estaba la baliza del otro? está allí y este agujero entonces a lo mejor es por este yo pillé yo pillé el otro a ver este a dónde me lleva yo pillé el otro yo pillé el otro